¡Eh! ¡Qué pedo, barbeletas, barbeletas! Hoy les voy a traer mi fucking video de reacción y veo el épico trailer de Civil War. Es el trailer que dicen que está bien chingón, güey. Que yo no le he visto porque... No sé por qué, güey, pero sí, fue el número uno de Marvel. Así que vamos a verlo. ¡Vamos, güey! ¡Está muy chupado! ¡Ay, no! ¡Sobar el amor! No te deshacen. ¡Marvel! ¡New York! ¡Oh, Los Vingadores! Me acuerdo cuando salió hace tres años. ¡Socovia! ¡Oh, cuando salió este Pinocho, güey, el mejor villano de Marvel! ¡Qué momentos! ¡People are afraid! ¡That's why I'm here! ¡Oh, shit! ¡El Iron Man! ¡Oh, qué, pero qué carajo, güey! ¡Quiero ver peleas! ¡Esto me aburre! ¡A la mierda! ¡No! ¡Se van a pelear! ¡Oh, no! ¡Van a matar su voz del amor, güey! ¡Uno negro! ¡No negro! ¡No, güey! ¡Una cara de Ninja! ¡No! ¡Oh, no! ¡Le dieron a Iron Man Black! ¡Oh, shit! ¡Se morrió el negro! Oh no, se van a pelear, wey Que pedo Oh shit Que, que, que pedo, wey No creo que es el negro, wey No sé, que chingados es Oh, es este El, 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 el askele No sé como que se llama No No, por qué All right, I've run out of patience. On to roos! Hey, everyone. Toca ahora esta mierda de nuevo. ¡No me lo puedo creer! Everyone. Acabo de ver el mejor trailer total que viene a jugar, o sea, que... Que... ¡Peroe, wey! Salió el pinche Spider-Man acá. Ojo, que... Que no me lo esperaba, wey. O sea... No sé por qué se llama Civil War, pero... Va a ser mi mejor película de Marvel. Maleta, wey. O sea... No sé qué chingos está pasando, pero... Si veo chingona el Spider-Man, wey. ¡A huevo! Ya... Yo no puedo esperar para ver esa mierda, wey. O sea, me importa un carajo. La trama. Yo solo quiero ver peleas. A la mierda las van contra su forma, wey. Eso es mierda. Ahorita Marvel está mandando todo el chile. Así que vamos a ver esta mierda, wey. O sea... Todos sabemos que va a ser un Spider-Man, wey. Así que no es un spoiler como el de Doomsday. O sea... Que... Que mierda, wey. Esto es épico. ¡A la mierda! ¡Aaahhhh! ¡Aaahhhh! Música Chau.